Y al final será, mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito, y todos piensan nada Y siempre estamos aquí, sus palabras no has venido Y siempre estamos aquí, sus palabras no has venido Ok, levanten la mano los hijos de Dios Los niños se quedaron, a ver Levanten la mano los hijos de Dios Levanten la mano los hijos de Dios Levanten un pie los hijos de Dios Levanten los hijos de Dios Levanten la mano los hijos de Dios